Se tiene un grado de avance entre el 65 y el 70% de este apiadero, que es una parada que va a tener el tren interurbano Güemes Salta en un lugar realmente estratégico. Esto en el marco de un convenio de colaboración mutua firmado el año pasado con la empresa Sofse, que es la que está operando este servicio, en donde la provincia, a través del Ministerio de Economía, hizo la adquisición de algunos materiales, como por ejemplo los caños, que atraviesan todo el desagüe a lo largo del apiadero, el aporte de algunas maquinarias también por parte de Vialidad para la nivelación del servicio, y la mano de obra propia de la empresa Sofse, hemos podido y hemos logrado avanzar para la construcción de este apiadero que beneficia a muchísima gente, prácticamente en cada uno de los viajes que hace el tren interurbano, traslada aproximadamente 100 pasajeros en cada uno de los viajes, teniendo dos frecuencias diarias. Esto básicamente se pensó, sobre todo en esta zona, teniendo en cuenta la población de gente que se acerca a las universidades y qué otras cuestiones. Mire, en realidad hemos hecho un relevamiento en Güemes y egresan por año 800 chicos de la escuela secundaria, del colegio secundario, por lo que hay 800 chicos que están en condiciones de continuar sus estudios. El Estado presente le pone a disposición un medio de transporte sumamente económico que con esta parada estratégica los acerca, los aproxima a algunas de las universidades. No obstante eso, también Güemes no tiene juzgado, pertenece a la jurisdicción centro, por lo que la jurisdicción centro es la ciudad judicial de Salta Capital. Entonces este medio, este lugar estratégico, también le da una posibilidad para estar cerca por un costo económico de traslado a la ciudad judicial para todos los trámites y así también la gente que se traslada a diario para su trabajo.